El exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, considera que justicia constitucional podría darle la razón al expresidente en caso de rebelión, según informa. Declara que Aníbal Torres le pidió que retomara defensa del exmandatario a más de tres semanas del intento del golpe de estado por parte del expresidente Pedro Castillo y con el panorama más esclarecido. Lo cuestionaron al preguntarle que cómo recuerda ese día y que se notó algo extraño en el expresidente. Según contestó a su juicio, el 7 de diciembre él tuvo una breve comunicación telefónica con el presidente y que lo vio el 6. Esa comunicación fue básicamente para coordinar sobre el proceso de vacancia en el congreso y no podría dar mayores impresiones de cómo estaba. La percepción que tuvo de él no era de ningún sobresalto o sorpresa, ni mayor cuestión que a él se hiciera sospechar que había un plan distinto al jurídico que se había coordinado los días previos. También fue cuestionado que si luego de su renuncia ha tenido alguna comunicación con el expresidente o alguien de su círculo y contestó que desde ese día no ha vuelto a hablar con el presidente ni con su esposa, pero ese día recibió en la noche una llamada de Aníbal Torres en donde se dice que no podía retornar la defensa de ese caso de rebelión y que le contestó que no, que su renuncia era irrevocable y que después de eso no había ningún acercamiento. Esto fue lo que informó. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este vídeo para así estar apoyando este canal. ¡Suscríbete al canal!